Vientos norte afectarán en los próximos días al territorio nacional, situación que provocará un descenso en las temperaturas. Y los planes de rendero se convierten en uno de los lugares más turísticos para disfrutar de este clima, pues el termómetro incluso puede llegar a marcar hasta los 10 grados centígrados. Ahí encontramos a Gloria Nolasco, quien junto a su familia visitó este lugar. Excelente, excelente lugar y venimos a disfrutar, el clima rico. Pero quienes también se ven favorecidos con esta situación climática son los comerciantes, pues ponen a disposición de los turistas gorros, abrigos y bufandas. A la bufanda le tengo un precio de 8 dólares y de 12, depende del estilo de la bufanda. ¿Los gorros? Los gorros le tengo de 8, de 5 y de 12. ¿Hay bolsos también? Sí, le tengo bolsos bordados a mano, bolsos de cuero. Y si de comida se trata, también encontrarán en el lugar una gran variedad, desde los dulces típicos, pupusas y sin faltar las bebidas calientes. Por ejemplo, ese va a base de leche, anís, pimienta y se le echa un poquito de alcohol. ¿Los precios cómo están? El precio está a un dólar. Igual los dulces, los dulces están a 50 centavos y hay de a dólar también. Las autoridades reiteraron su llamado a la población a mantener bien abrigados a los menores de edad y adultos mayores, para evitar algún tipo de enfermedades. Gracias. 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 Gracias.